Venimos siempre, después de salir, venimos siempre aquí a ver al Nano a animar a muerte porque somos aloncistas de pura cepa ¡A muerte! Hombre, yo confío en él, ¿eh? Confiamos en Alonso Somos más marea roja que nunca ¡A muerte! ¡A muerte! Más que nunca Este año, este año es nuestro Este año es de Ferrari, de Alonso, nuestro De Asturias, de todos Esta temporada es muy fácil Y es muy fácil, va a ganarlo todo este año Tiene el mejor coche El mejor motor, tienelo todo Aquí estamos una vez más Apoyando a Alonso, ahora en Ferrari Pero bueno, le deseo Todo lo mejor para este 2010 Un abrazo para todos los asturianos ¡Push Asturias! El Nano es, el Nano Yo no quiero al barriquello Ni al sumaker Ni al batón, porque es el Nano Estamos muy emocionados Yo es que no puedo seguir hablando Es muy importante para nosotros que este año Míralo, míralo Es el Amo ¡Alonso! ¡Alonso! Gracias ¡Grande! ¡Grande! Estoy viendo la imagen del ayuntamiento azul Con la enhorabuena a Alfonso Hemos venido a despedida de soltero Y ya aprovechando Pues estamos aquí en este entorno magnífico Para ver la carrera Y esperamos que gana Fernández Alonso Que es el mejor Hemos dejado a Hamilton y al padre en el hotel Somos un fanado, ¿verdad? Somos un fanado y conitorales Los usos horarios es lo que tienen Cuando un gran premio tiene lugar casi en nuestras antípodas La carrera se tempran a las horas de la mañana de un domingo Y ya se sabe, algunas ciudades nunca duermen La alegría, el desenfado, la fiesta y el alonsismo Reinaban en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo Venimos de doblete Pero no todos Algunos habían madrugado Y estaban con toda su energía animando al piloto asturiano Incluso venidos de fuera de la región Seguimos siendo fans de Fernando Alonso Está en Renault, está en McLaren Y ahora mismo está en Ferrari Venimos temprano Yo vengo desde Burgos a ver la carrera Y me quedo expresamente en Semana Santa Una semana en Asturias Por ver la siguiente carrera aquí en Oviedo Con esta afición Y de que la Fórmula 1 es aburrida Nada de nada Así lo aseguraban Elías Fernández Del club Fórmula 1 Oviedo Y algunos otros aficionados La carrera fue extraordinaria Quien dice O los que llegaron a decir en la anterior Que la Fórmula 1 era aburrida Pues hoy se tendrán que retrasar Emocionante hasta el final Porque Alonso nos ha demostrado Que es muy fiable siempre Al final se comportó como un campeón Alonso Recuperó muchísimas posiciones Y llegó muy bien Como un señor Queda mucho Alonso por ver Y la juventud zobetense No piensa renunciar Ni a la Fórmula 1 Ni a la fiesta Ni a la fiesta